Música 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 La situación Aún mejor cuando escucho a mi tramitar A mi derecha de mi tiempo le entorno a vos En su idioma no le entiendo nada Son el himno es disparado Sin fin de fatalidad Estrenado de una furia de la morada Desapoderar, presupuesto de llorar Y como pienso que todo está perdido Miro por las gotillas y huido Del universo hablando bien oído ¿Y qué me dicen? ¡No me disfrutas! ¡No me disfrutas! Mi cambio de rufo es amor En la vida oscura y espacio Las manos aburridas y el brazo Hasta mi día lleno de miedo Aventuado y mi despacio Del mientras temores perdados Verán nuestras solas blancas ¡No me disfrutas! ¡No me disfrutas! ¡No me disfrutas! ¡No me disfrutas! El juego en casa, sonrón amo el juego ¡En casa! ¡Gracias! 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 Y gracias! ¡Gracias!